Hoy estamos procediendo seguramente como todas las escuelas en función de las indicaciones recibidas a nivel nacional y provincial. Como vos ya lo dijiste, no hay presencia de alumnos. Hoy va a ser así hasta el 31 de marzo, pero todos los docentes, directivos y asistentes escolares nos encontramos en funciones y trabajando con esta salvedad de la reducción horaria en cada turno. En relación al comedor escolar, el personal se encuentra trabajando y se encuentra realizando la comida que corresponda al almuerzo de hoy, porque como se especificó, los comedores van a estar abiertos, se invita a todos los chicos que lo hacen habitualmente, a que como lo hacían siempre, a las 12 del mediodía se acerquen, van a tener asegurada su ración de comida diaria. ¿Esto significa que si el niño concurre, tiene la tranquilidad de saber que tiene esa comida caliente, ese plato de comida que asegure el Estado? Sí, sí. Hoy la Ministra de Educación en conferencia de prensa que dio en Casa de Gobierno, justo fue específica en esto. Comedor escolar, el almuerzo es presencial en las escuelas. ¿No es que se puede retirar el almuerzo y llevarlo hacia su casa? No, según lo que especificó, hoy no. No, porque considero, y creemos acertada esta medida, porque son muchos días como para entregar viandas secas, que sería siempre algún tipo de panchito, sándwich, que hay que ser muy cuidadoso, alguna fruta. En cambio, así nos aseguramos de que los chicos tengan todos los días un plato de comida y variando la alimentación y que sea rica en lo que ellos necesitan para su crecimiento. Muy bien. Bueno, esto es por el mediodía. ¿Y qué sucede con la copa de leche? Bueno, sí, también se nos especificó que cada escuela arbitremos los medios y nos organicemos de tal manera que a los niños les llegue la copa de leche. Bueno, eso justo lo estábamos planificando en esta institución. Nos estamos contactando con las familias y con la posibilidad de que mañana martes, entre las 11, 11 y media, sobre todo nuestros alumnos residentes en San Carlos, puedan acercarse a la escuela, buscar el kit de materiales que le está preparando cada docente. Con ese kit de materiales haríamos entrega de vianda correspondiente a toda esta semana en primera instancia para cubrir desayuno y merienda. ¿Se lo entregarían diariamente? No, 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 porque también tenemos que ser cuidadosos con la circulación de toda la gente. No, entregaríamos mañana una vianda como para cubrir merienda o desayuno de nuestros alumnos por todo el resto de la semana. Por supuesto que son alimentos no perecederos, como alfajores, o sea, vamos a ser cuidadosos en esto. En esta institución particular, que es la única escuela de educación especial en toda la zona, tenemos algunos alumnos que vienen de otras localidades. Así que también nos estamos contactando con esas familias para que por medio de las docentes integradoras que trabajan en escuelas primarias de sus localidades, nosotros les podamos enviar este kit de materiales, acercarles estas viandas cuidadas de merienda y desayuno. Por lo pronto tenemos pensado esto para esta semana y con la posibilidad de pedirle a los papás que se vuelvan a acercar después del feriado largo, el miércoles 25 sería, y que podríamos volver a entregar nuevos materiales y meriendas. Pero bueno, será una cuestión día a día ver cómo los padres también responden a esto, si mañana tienen la posibilidad de acercarse a la institución. Y la comunicación con el alumnado, ¿ya se da como por sabido que se van a efectuar los almuerzos cada mediodía con normalidad? ¿O ustedes creen que puede haber alguna suerte de temor y disminuye la matrícula? Por lo general, siempre disminuye un poco la matrícula en días feriados, en receso de invierno, en receso de verano. Vamos a ver lo que pasa hoy, suponemos que algún tipo de reducción hay. Igualmente la información salió por todos lados, asegurando de que los comedores escolares tienen sus puertas abiertas. Hemos usado, sabemos que los directores de San Carlos acá, se manejan la misma información que yo, seguramente han transmitido, duplicado esta información. Hemos recibido placas informativas de nuestra supervisión y la hemos estado colgando en nuestros estados de WhatsApp. Hemos tratado de generar la mayor propagación de esta información posible. Bien. Veremos. Muy bien. Gracias, Claudia, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes.